Hola, hola, ¿qué tal mi Bambine? Yo soy Bambi Licona y bueno, el día de hoy quiero tratar contigo un tema que sí o sí te va a hacer muchísima falta en este 2021. Ya 2020 ya fue, tal vez no tuvimos todo lo que quisimos en términos de salud, tal vez nos faltó muchísimo empezar a cuidar de nosotros, pero sí que nos dio una pauta de entender qué tan importante es la salud. Definitivamente eso nos pasó a todos. Y hoy quiero compartir contigo algo que a mí me apasiona y me gusta muchísimo y se trata de la medicina del estilo de vida. Cuando yo estudié naturopatía, no la estudié para encontrar la pastillita mágica, los suplementos, la hierba, que pudiera hacer que la gente, yo, mágicamente se recuperara y se compusiera. Mucha gente tiene la teoría de que la naturopatía, al ser medicina alternativa, pues va a competir con la medicina alópata. Y entonces hay gente que dice, no, pues yo mejor en vez de tomar mi tratamiento voy a tomar la hierba no sé qué o voy a utilizar aromaterapia y con eso me voy a curar. Pero no funciona así. La medicina complementaria complementa precisamente todos los tratamientos. Y lo que a mí me gusta de la naturopatía es precisamente que se enfoca en el estilo de vida. Yo no estudié naturopatía con el propósito de entender todas estas estrategias que son muy valiosas de medicinas complementarias que la aromaterapia, que si la fitoterapia, todas estas cosas que son valiosas. Pero lo que más me llamó la atención fue entender que nuestro cuerpo humano es el médico perfecto. O sea, si tú te haces una herida hoy, mañana se empieza y empieza y empieza a recuperar y después ya no sabes ni dónde quedó la herida, ¿no? Te ves y dices, o sea, aquí yo tenía una abertura, ¿qué pasó? El cuerpo tiene esa capacidad. Esa capacidad de a sí mismo recuperarse, de procurarse a sí mismo y de procurar su homeostasis, que es un término que me encanta y es este equilibrio interno que mantiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo doy consultas, cuando yo empecé a dar consultas de naturopatía y hasta hace poco que asesoraba a personas en términos de nutrición, había mucha gente que me llegaba a pedir que si el suplemento, oye, tú sabes de esto, qué hierba me recomiendas, pues para curarme. Y pues la verdad es que no es así. La realidad es que lo que a mí me apasiona es la medicina del estilo de vida. Y déjame te explico este concepto. La medicina del estilo de vida tiene toda la referencia a lo que dicta la OMS como lo que tiene que ser la salud. Y es que la OMS, nos vamos a poner por aquí un poco catedráticos, nos dice que la salud es el bienestar completo, pero no solamente el bienestar físico, sino el bienestar mental y el bienestar social del individuo. Eso es la salud. Y para poder tener salud, tenemos que fijarnos en el estilo de vida de las personas. Cómo es que se están comportando las personas para tener o no salud. Y esto quiero que te quede bien claro, Bambine, y me encantaría que te grabes esta frase. La salud no es más que el resultado de nuestros hábitos sostenidos en el tiempo. Obviamente, si nosotros hacemos las cosas bien en un futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener salud? Y estos hábitos que son claves para mantener nuestra salud son los siguientes. Uno, la alimentación. Sí, por supuesto, ustedes ya saben, me encanta, estoy estudiando nutrición y me encanta todo esto de la alimentación. Pero una alimentación que tenga base científica para prevenir, para tratar, y esto es bien importante, escúchalo muy bien, revertir enfermedades. Y esta alimentación es la alimentación basada en plantas. ¿Qué es esto? Una alimentación con alimentos vegetales integrales. Esta es la alimentación que se ha comprobado que puede revertir obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, etc. Y en futuros videos me encantaría hablarte de cada uno de estos temas y cómo funciona este tipo de alimentación y la medicina del estilo de vida para lograr revertir. El número dos es la actividad física. No es lo único que tenemos que hacer para estar saludables, pero sí es parte importante de la ecuación. Y es que la actividad física no solamente nos hace vernos bien, sino que nos hace tener una mejor salud. Y algo bien importante es que también actúa a nivel mental, nos hace tener una mente más despejada, a reducir el estrés, etc. Y esto me lleva al punto número tres, el manejo del estrés. Es bien importante el manejo del estrés. Fíjate que si nosotros estamos estresados, no vamos a tener un tratamiento propicio. Nuestro sistema inmune va a decaer, de pronto vamos a generar cortisol, lo cual nos va a hacer tener más apetito y lo cual nos va a hacer no bajar de peso de manera adecuada. El control de estrés es bien importante. No solamente para ser más productivos, sino para tener una mente más despejada, para poder afrontar mejor las enfermedades. Entonces, el control de estrés sí es súper importante. Mucha gente lo delega, ¿no? Estamos todos, ay, yo voy a hacer la dieta, voy a hacer esto y el otro. Y estamos todos estresados en vez de calmados y hacer que las cosas funcionen mejor. Punto número cuatro, mantener unos buenos hábitos de sueño. Dormir hora suficiente, dormir durante la noche. Esto es súper importante, aunque parece muy obvio. Recordemos que el sueño es donde todas nuestras células, todo nuestro cuerpo se va a reparar. Y esto nos va a ayudar tanto a adelgazar, que es un tema que me encanta, el dormir bien para adelgazar. Y en otro video espero tocarlo como que con más profundidad, pero sí es súper importante el sueño para repararnos, para tener un sistema inmune activo, para no estar estresados, para estar con más calma, para dejar que nuestro cuerpo se recupere de cualquier enfermedad y de cualquier situación. Entonces, es bien importante dormir muy bien. Número cinco, evitar sustancias adictivas. No utilizarlas ni de manera recreativa, ni que de vez en cuando, no. A ver, son uno, calorías vacías, son sustancias que nos hacen daño en mayor o menor medida, dependiendo de nuestra susceptibilidad y también de qué tanto las utilicemos. Entonces, no las necesitamos, de verdad que no las necesitamos. Y nos estamos ahorrando EPOC, cirrosis hepática, enfermedades cardíacas, enfermedades psiquiátricas, muchísimas cosas, además de la adicción misma que, bueno, trae una serie de consecuencias brutales. Entonces, no necesitamos nada de eso. Y punto número seis, mantener relaciones interpersonales saludables. También súper importante y recordemos que la OMS, pues también nos habla de este bienestar social. Pero para mantener estas buenas relaciones necesitamos ver hacia nosotros. Necesitamos manejar nuestro desarrollo personal. Y cosas como la inteligencia emocional, cosas como silencia, la asertividad y hasta el propósito de vida nos van a hacer vivir más, vivir mejor y tener mejores relaciones sociales. Y bueno, como puedes ver, pues lo que hacemos día a día y cómo decidimos afrontar las cosas son de suma importancia para prevenir, tratar y revertir muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. Pero no solo eso, sino que si nosotros estamos actuando de esta manera, las enfermedades infecciosas también van a ser más fáciles de solucionar. Esto de la medicina del estilo de vida es apasionante. Espero poderte seguir compartiendo información. Y diciendo esto, me despido mi bambine. De verdad deseo que este año sea el inicio de los mejores años de tu vida. Muchísimas gracias por ver este video. Me despido con un gran beso, un abrazo de inicio de año. Y nos estaremos viendo en próximos videos.